El pueblo unido jamás será vencido Así NO Y que no tirema nada Así NO Quítate y que no te mata ¡Je ! Yo te mato en la cara, hijo de puta. ¡Hijos de puta! ¡Has perdido! Todo lo que pasó ayer, y eso es gracia. Claro que sí, porque yo estuve también, porque yo estuve también aquí. ¿Eh? Porque yo estuve también aquí corriendo, ¿me entiendes? Delante de un padero, compadre. No me jodas. Nos faltaba ya. Vas a decir a mí. Si no quieres que te haga la puta, te vas a quedar. No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Has tirado de la gorra, abdó, que están atafados! ¡Hale la fotuki! ¡Hale la fotuki! ¡Han tirado petardos! ¡Han tirado petardo! ¡Pero su marrero! 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 ¡Pero su marrero ¡Para ser avencido! ¡Para ser avencido!